Orbeca me patrocina, seguridad en marcha. Hola, saludos, bienvenidos a Seguridad en Marcha. Aquí, como cada semana, les informamos y aconsejamos sobre temas relacionados con la seguridad vial. A continuación, en el sumario, les vamos a ofrecer el contenido que abordaremos en el programa de hoy. En serie animada hoy, consejos sobre el cinturón de seguridad. Profesionales de la Autoscuela Velo nos indican la correcta posición al volante. Una vez más, Seguridad en Marcha sale a la calle para descubrir el conocimiento de algunos conductores sobre señales de tráfico. Le aconsejamos sobre las buenas maneras de circular en bicicleta. Profesional de Eurocanarias Clínicas Osteomológicas nos habla sobre el humor vitio. ¿Cuál es la forma más segura de circular con un vehículo de dos ruedas? Seguridad en Marcha A través de una animación les mostramos cómo usar correctamente el cinturón de seguridad. Mensaje para los más pequeños, pero al que los mayores debemos prestarle mucha atención. Supermercado del motorista patrocina este espacio. El cinturón de seguridad. Este, Lucio, siempre está de broma. Pero el tema de hoy tiene muchísima importancia. Y debéis prestar mucha atención. ¿Sabéis qué es lo primero que tenéis que hacer al subir a un coche? ¡Abronzadnos el cinturón de seguridad! Sí, muy bien. Y ahora... Voy a dibujar uno, aunque es algo que ya conocéis todos. El cinturón se ajusta sobre el pecho. Y debe ajustarse en su anclaje. Hasta que oigáis un clic. Nunca os lo pongáis de cualquier manera. Siempre ha de hacer... Un clic. Solo entonces está bien sujeto. En caso de accidente o de un frenazo brusco, os evitará graves coscorrones. Como... El que se llevó Víctor. Veámoslo. El padre de Víctor creía que nunca le pasaría nada. Y nunca llevaba puesto el cinturón. Víctor, como siempre, andaba jugando. Y aunque llevaba el cinturón, lo llevaba mal puesto. Pues su padre nunca se preocupó de enseñarle cómo debía hacerlo. Ambos llegaban de un corto viaje. Y todo les había ido bien. Pero al entrar en la ciudad... ¡Cuidado, la abuelita! Pobre mujer. Menudo susto. Y ellos... ¡Vaya golpe! Víctor. Por llevar mal puesto el cinturón, quedó boca abajo y con varios chichones. ¿Y su padre? Con otros tantos más. Pero podía haber traspasado el parabrisas y... Eso es, Lucio. Podía haber sido mucho peor. Mejor no verlo. Así que nunca lo olvidéis. Cuando vayáis en coche, siempre debéis llevar puesto... ¡El cinturón de seguridad! Pues nunca se sabe cuándo va a surgir un imprevisto. Como le surgió a la madre de Carla. Ella siempre lleva el cinturón de seguridad... ...y también se preocupa de que Carla lo lleve bien puesto. Siempre se asegura de que haga clic. ¡Cuidado, el bus! ¿Veis? Siempre podemos encontrarnos con un peligro. Pero el cinturón ha evitado que se hicieran daño. Por ello es tan importante viajar con el cinturón de seguridad. Bien puesto. Como hacen siempre Carla y su madre. Que por cierto, se merecen... ¡Luz verde, Lucio! Por hoy... Esto es todo, amiguitos. Y recordad, para evitar un coscorrón... ¡Tiene que hacer clic en el cinturón! Muy bien. ¡Adiós! ¡Adiós! Supermercado del Motorista ha patrocinado este espacio. Seguridad en marcha. Los profesionales de la Autoscuela Veloz nos indican... ...cómo colocarnos correctamente a los mandos de un volante. Velox patrocina este espacio. Hola, muy buenas. Hoy les voy a hablar de cómo es la colocación correcta a los mandos del vehículo. Posición de lo que serían las distancias de los mandos del vehículo. Tanto de las piernas como de los brazos. Posición del reposo cabezas. Para no reducir lo que es la eficacia de los iBAR y demás sistemas de seguridad. Bien, la posición correcta a los mandos del vehículo es la siguiente. En el caso de las piernas, la banqueta normalmente puede subir o bajar. Casi todas. Debemos de ponerla en una posición cuyos muslos no lleguen a quedar presionados. Que no queden totalmente apoyados en lo que sería la banqueta del asiento. La distancia de los pies es que cuando yo presione el pedal del embrague y pedal de freno y acelerador, las piernas queden semiflexionadas. Como vemos, tenemos un hueco en lo que sería la parte interna de las rodillas. Que es lo ideal para que haya una buena circulación, sobre todo cuando vamos a hacer largos trayectos. Bien, en el caso de los brazos, a la hora de estirar las manos con la espalda bien apoyada en el asiento. Que para eso regulamos también lo que sería la posición del respaldo del asiento. Que nos dicen que tiene que estar aproximadamente en un ángulo de unos 90 grados. Que al estirar las muñecas apoyen en lo que sería esas 2-10, 3-4 de lo que sería el volante. Esta es la posición correcta porque a la hora de reaccionar ante cualquier situación de peligro, tenemos una buena movilidad en el volante. Podemos agarrar tanto por la parte superior como por los laterales con facilidad. El reposacabezas tiene que ir colocado, nos dicen que separado unos 3 o 4 centímetros de lo que sería la parte de atrás de la cabeza. Y la altura del reposacabezas, bien a la altura de la cabeza o bien a la altura de lo que serían los ojos. Más o menos a esta altura. Esa sería la posición correcta. Si lo ponemos más hacia adelante, iríamos así en una posición incorrecta y también reduciríamos la eficacia del reposacabezas. Si lo ponemos muy hacia atrás, igualmente produciríamos latigazo cervical. Entonces, la misión del reposacabezas es, en caso de un impacto, pues reducir lo que son las lesiones en las cervicales. Si llevamos una correcta posición al volante, también evitamos reducir lo que sería la eficacia de los árboles frontales. Ya que la misión del AIBAR es, en caso de ese impacto, reducir lo que serían las lesiones que nos puede provocar. Pues un impacto contra el volante, otra contra lo que sería el parabrisas delantero. Si nos aproximamos mucho al volante, porque conducimos muy pegados, reducimos la eficacia del AIBAR, ya que al inflarse esa bolsa de aire, vamos a impedir su correcta apertura. Y además, como es un material muy áspero, es como una lona, nos terminaría quemando lo que sería la cara, el rostro, o incluso provocándonos el propio latigazo cervical al empujarnos hacia atrás. Recordar, por supuesto, que si colocamos la sillita, que va en sentido contrario al de la marcha, en el asiento del acompañante, debemos desconectar lo que es el AIBAR. La gran mayoría de los vehículos trae un dispositivo para desconectar precisamente solamente el AIBAR del acompañante. No se trata de quitarle un fusible ni nada parecido. Es un botón, a veces con la propia llave del vehículo, a veces un interruptor, con el cual desconectamos solo el AIBAR frontal de lo que sería el acompañante. Y recordar también que siempre que sea posible, el asiento más adecuado para colocar los niños es el asiento central. Es el más seguro, es donde mejor vemos a lo que serían esos niños, ya que podemos verlos a través del espejo retrovisor sin modificar su posición y así no perder de vista nunca tampoco ni la carretera, ni en este caso al bebé o niño que tengamos en ese asiento central. Y en el caso de los impactos laterales, pues va mucho más protegido que si lo ponemos tanto detrás del conductor como detrás del asiento del acompañante. Bueno, y con esto me despido. Espero haber sido de ayuda y recuerden, siempre seguridad y una buena colocación adelante. Hasta la próxima, nos vemos. Manocar patrocina este espacio. Prohibido el paso. ¿Qué tráfico? Ah, si sabes cuál es la señal. Sí, sí. Prohibido el paso, ¿eh? Sí, prohibido el paso. Él es el conductor yo, ¿no? Prohibido. Prohibido el paso. Mismo, no sé, con el círculo rojo así, eso es prohibido algo y no sé si prohibido pasar por ahí. Eh, sí, que hay un control cerca, ¿no? Prohibido el paso, ¿no? Eh, prohibido aparcar. Un puesto de control, ¿no? Bueno, me parece, creo. Algo de prohibido, pero no sé, de prohibición. Ah, eso es nuevo entonces, yo cuando estudié no existía. Manocar ha patrocinado este espacio. Seguridad en marcha. La bicicleta es el vehículo más vulnerable en la carretera. Por ello, el resto de vehículos debemos respetar las medidas de seguridad vigentes que existen. La bicicleta es el vehículo más vulnerable en la carretera. La bicicleta es el vehículo más vulnerable en la carretera. La bicicleta es el vehículo más vulnerable en la carretera. La bicicleta es el vehículo más vulnerable en la carretera. La bicicleta es el vehículo más vulnerable en la carretera. En la carretera, la vista lo es todo. Por ello, cada semana les mostramos unos consejos de los profesionales de la clínica Euroconarias Hostalmológica. Hoy Miguel Ángel Reyes nos habla sobre el humor vitrio. Pasamos la vida buscando esos pequeños momentos del día a día que nos dan la felicidad. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. Bueno, uno de los motivos por los que nos llegan muchos pacientes de todas las edades a las consultas es por la presencia de lo que llamamos moscas volantes o puntos negros en nuestro campo de visión, que interfiere de una forma más o menos importante en nuestra calidad de visión. Realmente, la mosca volante nos deja de ser otra cosa que opacidad es en el vitrio. Y el vitrio es una gelatina que se encuentra en el interior de nuestros ojos, que está además pegada a la retina, que inicialmente es una gelatina transparente que no percibimos, pero que con el paso de los años fundamentalmente, por lo tanto, asociado a la edad, aunque también es cierto que algunos pacientes por miopías elevadas tienen una degeneración del vitrio precoz, se produce una opacidad a nivel de esas estructuras transparentes. Eso es lo que el paciente percibe como puntos negros, con lo que habitualmente consiguen habituarse y vivir de una forma normal sin ningún tipo de problema. Bueno, otra situación distinta es cuando ese gel vitrio, que decía que fisiológicamente está unido a la retina con el paso de los años, se debilita y se desprende de la retina. Cuando se produce ese colapso del vitrio y se queda esa gran tela de araña, que es como realmente muchos pacientes lo definen, dentro del ojo, esto ya sí empieza a ser realmente una molestia importante para la mayoría de los pacientes. Una vez el paciente presenta este acontecimiento de forma brusca, que es lo que nosotros denominamos un desprendimiento posterior del vitrio, lo primero que tiene que hacer un oftalmólogo es valorar bien la retina periférica, a fin de observar que no se haya producido ninguna rotura o desgarro en la retina, que es el primer acontecimiento antes del desprendimiento de retina. El desprendimiento de vitrio no es un desprendimiento de retina, es algo distinto, pero suele ser el paso previo a la presencia de un desprendimiento de retina. Sobre todo cuando el paciente, además de esas opacidades bruscas, refiere que tiene destellos luminosos, lo que nosotros denominamos fotopsias, que son relámpagos de luz, que tienen que ver con esa atracción que el vitrio produce sobre la retina, pudiendo romperla. Una vez nosotros demostramos que el vitrio se ha desprendido, pero no ha producido ningún daño en la retina, tenemos que informar al paciente que realmente no tiene una enfermedad invalidante de forma importante, aunque sí es cierto que es muy molesto para ciertas profesiones y que algunos pacientes demandan una atención terapéutica antes o después porque reconocen que esto les dificulta de una forma seria realizar su vida en condiciones normales. Uno de los tratamientos que realmente son muy efectivos en el tratamiento de las opacidades vitrias es la realización de una microcirugía que se llama vitrectomía, que consiste en eliminar el gel vitrio mediante una cirugía que se realiza con anestesia local. Esta cirugía la realizamos mediante unas incisiones tan pequeñas que entramos y salimos del ojo sin la necesidad habitual de realizar ningún tipo de sutura. Es cierto que es una cirugía que durante muchos años hemos considerado muy agresiva para solucionar este problema, pero hoy en día la tasa de resultados y complicaciones inherentes a este procedimiento realmente es bastante bajo. Hay otro tratamiento del que todavía no se dispone mucha experiencia, que es el uso de un láser para realizar lo que denominamos vitriolisis, que es un láser jack que intenta vaporizar también esas opacidades. Hay muy pocos centros que tienen todavía ese aparato, por lo tanto estamos esperando un poquito la evidencia en cuanto a resultados aplicados con este láser para saber si también puede ser un tratamiento ideal para este tipo de patología. Pasamos la vida buscando esos pequeños momentos del día a día que nos dan la felicidad. En el siguiente vídeo le ofrecemos la posibilidad que se le han dado a otros conductores de coches y motos para intercambiar sus vehículos y así ponerse uno en la piel del otro. ¿Qué pasaría si un día cualquiera tuvieras la oportunidad de cambiar tu manera de ver las cosas? Buscamos voluntarios que presten su moto a conductores de coche dispuestos a cambiar el volante por el casco unos días. Un experimento con el que todos los que compartimos asfalto cambiaremos nuestra percepción de los demás. Te dejo mi moto, una acción de conductor a conductor. Mi nombre es Sandra y mi medio de transporte es la moto. Es el medio de transporte que utilizo siempre porque me da, aparte de seguridad, me resulta muy cómoda. Van todo el rato zigzagueando y apurando al máximo. Hay veces que los coches, pues que nos pasan muy cerca. Creo que si todos prestáramos más atención a la conducción de los demás, nos evitaríamos muchos de los sustos que nos llevamos. Porque el primer paso para cambiar una opinión es cambiar el punto de vista. Pero es verdad también que hay mucha gente que piensa que la moto es como el enemigo al que no hay que dejar pasar. Con el coche que voy, pegado a la derecha, pegado a la izquierda, me pueden pasar motos por la derecha, me pueden pasar por la izquierda pisando la línea continua. Tú cuando estás conduciendo tienes que estar con 5.000. Un conductor de coche debería ser consciente que una moto es también un vehículo. Una moto, mucha gente en un coche no la ve. ¿Cómo utiliza la mayoría de las motos el carril bus? Entran y salen dependiendo del tráfico que haya. No creo que todos los moteros seamos unos imprudentes. Los motos a lo mejor no deberían de ser tan osados. Los que vamos en coche tendríamos que prestar un poco más atención a lo que tenemos alrededor. En un rato vais a coger la moto. Mucho cuidado con las marcas viales porque escurren mucho. Señalizar todos los movimientos que vayáis a hacer. Claro, pendiente de todo lo que está pasando a tu alrededor. Hombre, es importante que lleves siempre la ropa adecuada. La verdad que de conductor a conductor voy a reconocer que tenemos tanta culpa a unos como a otros de lo que pasa y debemos ir todos atentos al resto. He tomado mucha consciencia de lo mal que podemos llegar a hacer las cosas. Continúa la conversación en redes sociales. Te dejo mi moto, una acción de conductor a conductor. Seguridad en marcha. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. La próxima semana, como ya saben, más información y consejos sobre temas relacionados con la seguridad vial. Y ser aquí, en Seguridad en Marcha. Les espero. La próxima semana, como ya saben, más información y consejos sobre temas relacionados con la seguridad vial. Orbecame ha patrocinado Seguridad en Marcha.